¡Buenas noches! ¡Republica Subtirao TV! ¡Gracias! Y ese tema Va dedicado para el babalón No manches, vale 15 pesos los giles No te digo babalón Tantita jefa babalón No manches ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Panía, panía, 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 panía ¡Y el babazo! ¡Sigue el equipo! ¡Sigue el equipo! ¡Sigue el equipo! ¡Sigue el equipo! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! ¡Mucha roma! ¡No! ¡Se va a dormir! ¡Negin le dije por fin! ¡Hasta les tos suma los lentes! ¡Divisle! ¡Panía! ¡Panía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!